Hola a todos y bienvenidos, soy Canario0896 y en el día de hoy os traigo el posible último capítulo de la campaña personalizada de nuestro querido Gaitos, que al final del último episodio se había chetado un poquito y se ha subido a las nubes y vamos a atacar por fin a nosotros. Northren, al trono de hielo. Interludio, el desembarco. Tres semanas después, la flota del rey Gaitos y sus aliados echan el ancla en las gélidas costas del sur de Rasganorte. O Northren, para el que esté más habituado. Yo estoy más acostumbrado a Northren. Más que a las traducciones españolas que hicieron en el juego. Pero si es más de Huarca, no es Huarca. Ahí está nuestro ejercitillo, todo humano. Nada de otras razas inferiores. ¿O dos nuevos héroes? Bueno, mira quién está aquí. No sabía que a Stormwind le importaba. Tenías razón, Gaitos. Supongo que te debo una disculpa. No vivimos subestimados a los muertos vivientes. Y ahora también atacan mi ciudad. Ah, la chimada de Stormwind. Me entormenta. Ya es la hora de que brillas tus ojos. Como sea, escuchen todos. Necesitamos un plan para llegar al trono de hielo lo antes posible. La ruta más fácil para llegar al trono de hielo de gladas abriendo pasa a través de la defensa de los no muertos. Pero sufrimos muchas bajas y no me hiciera suicida, pero con suerte algunos de nosotros llegaremos. Ojos del jefe de guerra de Grineas. Si mi memoria no me falla, hay un pasaje subterráneo dentro de las ruinas neveduvianas. Debería llevarnos al trono de hielo en poco tiempo. Este es el del Curtidas. Es arriesgado. No sabemos si es seguro o no. Además, ninguno de nosotros conoce el camino. Tengo miedo de que acabemos atrapados allí rodeados de muertos vivientes. Tengo un plan mejor. Podemos atraer a los muertos vivientes hacia nosotros. Los distraeremos mientras alguien de nosotros llega al trono de hielo. Me quedo con el plan de los Chimao. Mantén a los muertos vivientes lejos de mí mientras llego al trono de hielo. Me encargaré del rey exánime yo mismo. Un uno para uno. Sin camiseta, como tiene que ser. Capítulo 9. La ida del rey exánime. Mientras la alianza distraía a los muertos vivientes, el rey Gaito se dirigía al trono de hielo. Llegó la hora. Hacer frente el rubito purgador contra el racista bigotudo. Dios, que dos perrotajazos, eh. Ojalá se hubiese unido ahí en una super alianza. Pero no. En esta historia toca enfrentarse entre ellos. Tenemos otra vez la misión de los monolitos. Mira que no me gustó mucho, pero... El trono de hielo, por fin, después de hoy el azote encontrará su fin. ¿Puedes oírme, reyes anime? ¡A su fin! ¡Uff! ¡Estás provocándolo, eh! Odio trabajar con esta... gente. De verdad, nos hemos quedado con... Ya era hora. La misión principal es el trono de hielo, que actúa los cuatro obeliscos. Para abrir la puerta del trono de hielo tienes que actuar los cuatro obeliscos que la rodean. Ya hubo gente que me comentó en el video anterior que Gaitos, ahora mismo, cada vez que mata, sube sus stacks. Ya lo vi, pero igualmente gracias por el comentario. Por el comentario y el aviso. Sí, sí, estoy en ello. A ver, fíjate, empezamos solo con... Con campesinos y sin ninguna unidad. Para que veáis hasta qué punto el creador... Muy bien, ¿a qué esperas? Está totalmente seguro de que vas a enviar a Gaitos solo. Pero solo, sin nadie. Perfecto para mis propósitos. Lo malo, que Gaitos, no sé si igual que en el trono de hielo, si activa el pilar, él no puede atacar. Si es así, necesita unidades para que lo defiendan. Ah, por fin. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, es verdad, tengo esto. Sí, sí, estoy en ello. ¡Mira esto! Y con espectro de muerte ni nada. Yo hago así, ¡pum! Hago esto para quitarme los huesos porque da por culo. Molestan. Y esto me cudo a la par que les hago daño, que les hago daño. Es increíble, están chetaos al máximo. Me canciones odio trabajar con este enemigo. Ah, si me pueden atacar aquí no quiero sorpresas, así que vamos a tener que mejorar sí o sí la base. Un cañón de estos aquí, uno de estos aquí. Otro cañón de estos aquí. Más trabajo. Te atacan a nuestras fuerzas. Lo suyo es así. Entonces allá voy. Bien, a trabajar. Un montón de caballeros. Solo caballeros. Vamos a hacer esto también. No tenemos ni un alta... Ah, sí, tenemos un alta, por si acaso. No subimos mucho. Sí, sí, estoy en ello. Los humanos hemos de permanecer unidos. Es que... ¿Qué me vais a hacer ustedes? Es que me suben los está solos. Un está solos. Los voy a chistar hasta tan punto que no me lo van a bajar. Voy a tener más defensa... Voy a tener más mitigación de daño que ellos dañan. El edificio terminado. La humanidad está impedida. Eso es porque se están moviendo unidades seguro. Suelen pasar. Perfecto para mis fuertes. Mis propósitos. Los humanos hemos de permanecer unidos. Que la justicia haga su trabajo. Qué caras aquí. Destruye esto ya. Odio trabajar con esta gente. Señor edificio terminado. Espero tus órdenes. Sí, sí, estoy en ello. Y esto también. Estos me jodos al máximo ellos. Así que... No pasa nada. Si me me jodo yo también. Las están no cambian. Las están no cambian. Y esto tampoco. Estos dos hechizos son los únicos que cambian. Son distintos. Odio trabajar con esta gente. Sí, sí, estoy en ello. Estos dos hechizos son los únicos. Ya está. Qué hostia que me hechizos ahora doy. Perfecto para mis propósitos. Es que cada unidad que mate sube una estás todo. Todo. Incluido la vida, el maná. Increíble. Incluso estas mierdas de unidades. Pero yo sabía que iban a atacarme. Por eso he creado defensas. Fíjteis, ¿eh? Sí, yo me conozco. Yo me conozco esta mierda. Sí, mi señor. No se ve que va. Otro torre aquí. Vamos, siento más caballero. Mientras que ahí todo, limpie todo. Que limpie todo. Y luego ya nos ocuparemos los obeliscos. Esta gente. Ya era hora. Uy. No sé si al entrar he habido algo. Sé que hay un activo. Necesito otro cuarterito, ¿eh? Así que date prisa. Por suerte, padre. Evidencia. Están fuertes. Están muy fuertes. No hay que trabajar con esta gente. Tipo ir, pues pillar a gaitos directamente a la base de estos cabrones y destruirlos ya. En vez de ir limpiando los monolitos ya. Investigación finalizará. Esto aquí, esto aquí. No hace tanto daño. No hace tanto daño. Pero como hace daño a nadie, pues... Está nivelado. Está nivelado. Los hechizos no se mejoran. Solo los stats. Actualización completada. Señor. Por aquí, esto por aquí. Caballo. 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 Caballitos. Bueno, aquí hemos parado de atacar a este lado, así que vamos a... a seguir el rastro de... enemigos. A ver, ustedes la clave es ir atacando aquí a estos, a los invocadores. Y bien, ¿a qué esperas? Perdona si se ralentiza mucho, pero es que es el movimiento de muchas unidades seguramente que está provocando esto. Ya era hora. No quiero trabajar con esta gente. ¿Y esto? Ah, los miserables elfos muertos. Estos elfos de sangre parecen diferentes. ¿Qué les pasó? ¡No me importa! ¡Matadlos! La humanidad está en peligro. ¿Sí, Milón? No me importa, literalmente. Son elfos. ¡Pues que mueran! ¡Sí, mi señor! Los humanos hemos de permanecer nidos. Investigación civilizada. Voy a trabajar con esta gente. Buen nombre que les pone. Y bien, ¿a qué esperas? Ojo, entonces también están por aquí, por ejemplo, unos nalgas muertos vivientes. Está guapo, ¿eh? Estaría guapo. Perfecto para mis propósitos. ¡Atácame a nuestras fuerzas! Si me atacan por aquí, estoy jodido. Los humanos hemos de permanecer nidos. Sordes. La humanidad está en peligro. Ya era hora. El edificio termina. Tengo que ver dónde salen todos estos cambrones para destruirles las bases ya de nada que ríe a ver. Todas las han venido a atacar. Me han matado al... El campesinado. ¡Nuestro pueblo está bajo asedio! ¿Qué pasó? ¡Ah! Me lo convirtieron. No. ¡Atacan con nuestras fuerzas! Espero tus órdenes. Investigación finalizada. Y bien, ¿a qué esperas? Claro que voy a venir aquí porque me había ido ya con él y eso no lo quiero. Ordin Frostbain. ¿Y sabes si hiciste un TP? En la tienda, a lo mejor. Los humanos hemos de permanecer unidos. Cabrones! Bien. Bien. Nuestro pueblo está bajo asedio. Perfecto para mis propósitos. Si, si, estoy lleno. Si, si, estoy lleno. Lo que tiene es un escudo. Pues toma escudo. Que la justicia haga su trabajo. Que la justicia haga su trabajo. Que la justicia haga su trabajo. Estaba bajo asedio. Ah, por fin. Señor. A sus órdenes. Si, mi lo. Si, mi señor. Esta torre tiene que terminarse. Vamos a dar esto. Para que me aguante un poco más. Nuestro pueblo está bajo asedio. ¿Veis? Si que lo sabía bien. Mi pueblo otro lado también. Señor. Que los caballos vayan para allá. ¿Y bien? ¿A qué esperas? Si, si, estoy en ello. Listo. Odio trabajar con esta gente. Ya era hora. Que pasa? ¿Que sabes en todos momentos donde está Gaitos? Absorbenes. de tal manera que las unidades vengan a atacarme donde no está Gaitos. Porque si es así, madre mía, inteligencia artificial. Chavo. Los humanos hemos de permanecer unidos. Tú lo has dicho, los humanos hemos de permanecer unidos. De acuerdo, me voy a hacer esto aquí. Ataca con la cual odio trabajar con este enemigo. Aclarificando para la mispracosa. Y cada vez me estoy intentando más. Si no tengo daño caos, que es lo que me encanta. Un daño caos. Cómo les va a hacer daño total a todos los tipos de armaduras. A todos, sin necesidad. Si, si, estoy en ello. Una subida, así que... Tiene que pasar por aquí, si o si. La unidad está impelible. ¿Veis que tiene el hacha como otro color? Es distinta. Vaya, me vienen con más unidades. Y un neto, eh. Y bien. ¿A qué esperas? Sí, sí, sí. Al final voy a sudar de la base. Y si no es por... Aquí tienen que capturar los obeliscos. Si llega ahí todo un punto en el que se cheta tanto que no van a bajar la vida ni queriendo. Ah, por fin. Pues... Ahí estamos. Bien. Esto se quita así de fácil. Visteis. Toma. 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 Lo傾ito. Ah, por fin. Es que... Lleva a Gaito solo con caballeros. Es que también es una cosa, eh. Porque el CUDA de nadie ahora, no CUDA de un solo tío. CODA de nadie. Sí, mi señor. Y nadie. Lo cual está chetadísimo. ¿Qué? Entonces allá voy. ¿ If si, milord? ¿Tengo algo para tepearme a mi mismo? ¿Te le porto a una SSA? ¿Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien... No. Solo tengo esto. Los humanos hemos de permanecer ruidos. Toma, hostia. Toma, hostia. ¿Veis más? ¿Veis más? Toma, hostia. Toma, hostia. Toma, hostia. Con esta gente. Espero tus órdenes. Y no sé por qué aquí se me... Se me lavea tanto y después veo algo aquí y aquí solo está Aito y no pasa nada. De vez en cuando, es una cosa rara. Que solo me ha pasado en esta campaña. Por eso instruyo que es el... Cómo está creada. Que me afecta a mí. Más caballeros. Es que voy a chitarme a caballeros si es necesario. Más trabajo. Solo voy a ser caballeros. ¿Para qué quiero más? Muy bien. Sí, mi señor. Hace dos torres por los lados para que al menos... Estén ahí molestando. La humanidad está impelible. Quiero avanzar con Gaito. Pero es que no sé cuándo es oleadas de ataque. No sé. Tengo que esperar un momentillo. Ahí sí sería rápida y fácil, pero... Ya que Gaito solo, solo basta. Por ahora solo basta. Es cuando nos enfrentamos a Reis Anime. La cosa puede cambiar. Esta gente. Normalmente no tengo nada contra ellos porque solo Gaitos. Porque tiene una escena, porque si no... Pero si contra la tierra no lo vamos. Y vuelve aquí. Y vuelve aquí. La humanidad está en peligro. ¡Muere, Scania! ¡Han, por fin! Perfecto para mis propósitos. Bien, señor. Lo juro. Si, Milo. Entonces... Seguí dando madera. Y bien. ¿A qué esperas? Los humanos hemos de permanecer vivos. Mira esto que maravilla. Ya te tengo que atacar una base. ¿Me han atacado? Tengo que atacar ahora. Si o si. Con Gaitos. Destruir una base entera ya. Para reducir los ataques. Actualización completada. Mientras que los caballeros se atén ahí. Ahí. Que senso. Si, mi señor. Hace aquí más... Más torres... Pa... Y todo lo que se pueda dar. Aquí hay una base mía. Una base enterita. De los que me envía unidades. Si, si. Estoy en ello. Perfecto para mis propósitos. Ya era hora. Hago esto. Hago esto. Hago esto. Hago esto. Perfecto para mis propósitos. Envían Weaver. A la mierda. Esto no tiene daño caos. Veis. No tiene daño caos. Limpiamos todo. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Si, si. Estoy en ello. No tengo daño a nadie. Estos aunque se escondan. Pues igual les meto. Perfecto para mis propósitos. Igual les enchufo. Bien. Si, si. Estoy en ello. Cada vez estoy más chetado. Cada vez estoy más chetado. Si, si. Me gusta. Que a que jode cuando te atacan la base, eh. A que jode. Jode mucho. Y bien. A que esperas. Es más, te voy a joder la economía ya. No tengo que venir aquí. No me hacéis una mierda. Hago así. Pa. Y a la mierda los acoletos. Odio trabajar con esta gente. No me bajáis vida ni queriendo. Es que no me bajáis vida ni queriendo. Y si no me cudo. Ya están. Están jodidos. Están más que jodidos. Los caballeros siempre tienen que repeler los ataques que me vengan por arriba. Un par de torres aquí. Por si llegan al castillo. Que al menos lo defiendan. Que vengan de aquí. Que vengan de aquí unidades. Ya, 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 ya. A todos los caballeros. A que esperas. Perfecto para mis hijos. Seguro usando bases. Sin utilizar chetos, porque ya está chetado, jodido. Tenemos que seguir luchando. Vamos, más caballeros. A spam de caballeros no me pueden ganar, porque tengo demasiados caballeros. ¿Qué había hecho? Si dejan de spamear unidades, me lo encargo ya todo, destruyo todo. Después de este tengo que buscarla, tengo que ir a la base del nada y destruirla ya. A los cimientos. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Bestia inhumana! ¡Bestia inhumana! Odio trabajar el edificio terminado. Señor. Se me han muerto todos los caballeros. Se me han muerto todos. Increible. Y me han destruido todas las torres del medio, eh. Que son las más mierdas, sí, pero... Son las segundas mejores torres que tengo. Porque las más mierdas serían las otras, las que hacen daño... Que estaría bien, porque me están invocando muchas unidades, pero es que... No aguantan más. No aguantan menos. No aguantan mucho menos. Los manos hemos de permanecer unidos. Actualización completada. A destruir todo, 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 todo. Todos los HPs. Sí, sí, estoy en ello. Que produzcan unidades. Los destrozos y hasta ahí me despreocupo. Ya era hora. Ya está. Esto de hoy ya está limpio. A no ser que tienen dos pases. Esta y otra más chetada. Que puede ser, puede ser. Que prácticamente lanzo hechizo para... Para darle epicidad, porque... Para efectividad... Es enviarle al cuerpo por cuerpo a Gadito. ¡Ah! Ya era hora. Acabo de ver una estrella madilla. Eso es que me envían unidades. Corre, 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 corre. Debe tener que correr mucho más. Que la agilidad da movilidad. Ah, no. Es velocidad de ataque. No movimiento. Pensaba que sí. Eso tiene movimiento de base. La media. Entonces necesitas una bota de velocidad. Si los encontrase. ¡Ah! Por fin. No movimiento. Pero solo viene este. La humanidad está en peligro. Si, si. Estoy en peligro. Solo viene este. Entonces la... ¿Ya van a destruir ese base? Entonces voy a buscar el modo. A la danja. ¡Ataca con nuestras fuerzas! De hecho ya viene otra vez. Es perfecto para mis enemigos. Los humanos hemos de permanecer nidos. Se ha acabado la tontería. Aquí manda el rabo de Gaito. Que se la suda hasta las protecciones mágicas. Y mis caballeros al lado suyos no mueren ni queriendo. Como tiene que ser. Por la humanidad. Y bien. ¿A qué esperas? Bien. A ver todos los caballeros del grupo 2. A formar. A formar. A formar. Si, si. Estoy en ello. Ya era hora. Si, si. Estoy en ello. Tiene que estar por... Por aquí atrás. Me los cargo. Y me preocupo de... Ya era hora. Siempre está viniendo aquí arriba. Eso es que tiene que estar aquí arriba. Por cojones. En teoría ya he limpiado la base de aquí. Entonces no me tiene que estar por este lado. En teoría. Espero que tu sol merece. Si es verdad. A lo mejor va a dar daño. Porque a fin de cuentas los caballeros tienen que hacer daño también. Y bien, señor. ¿A qué esperas? Ahora mismo. Vamos a dejarlos por aquí. Odio trabajar con esta. Mientras que acá hay todo limpia. Perfecto para... Y quito esta mierda de dibujo. Cheto y me quito el... ¡Shh! 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 ¡Lo estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¡Vien por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Graditos! ¡Páralos! ¡Caballeros! ¡Páralos! ¡Que no suban! ¡Páralos! ¡La humanidad está impenible! ¡A actualización completa! ¡Sí, sí! ¡Estoy en ello! ¡Ya hay una cinta! ¡Páralos! 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 ¡Estoy en ello! ¡Perfecto para mis propósitos! ¡Ada me toca a mí! ¡Cabrones! ¡Ada me toca a mí! ¡Toma hostia! ¡Toma hostia! ¡Toma hostia! ¡Toma hostia! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Mira que inhumana! ¡Mira que inhumana! ¡Mira historia! ¡Toma hostia! ¡Te molesta! ¡Aquí me loco! ¡Bien! ¡Perfecto para mis propósitos! ¡Pesados! ¡Esois unos pesados! ¡Joderse todos! ¡Sí, sí! ¡Estoy en ello! ¡Eso! ¡Enviarme más esqueletos! ¡Que yo me chito más! ¡Yo me chito más! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Estoy en ello! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya era hora! ¡Que, que, que pasa! ¡Que no podéis! ¡Que no podéis! ¡No podéis! ¡Compito... ¡He mis bebidas! ¡Y me siento dos de armadura! ¡Increíble! ¡Qué gustazo! ¡Que gustazo! ¡Que gustazo! ¡Sigue atacando anda! ¡Sí! ¡No! ¡Bien! ¡Ya puedo relajarme! ¡Por fin! ¡Puedo disfrutar de la masacre! ¡Se unidos! Hemos de permanecer vivos. Se unidos. Bien. Si, si. Estoy bien. Ah, por fin. Para que no sepa esta mierda de buffo es que hace que tengas una probabilidad de fallar. Espérate. De fallar el ataque. Aunque salga esquivado es una probabilidad. Y para un nerd como Gaitos que está ahora es algo que jode y mucho. Porque Gaitos revienta literalmente. Revienta todo básico que pega, pero claro si te ponen un debuffo de que hay una probabilidad de que no golpees. Pues jode. Pues jode. Pues jode. Si, si, estoy bien. Te baja muchísimo el daño. Basicamente no golpea. Vamos a hacer unas casitas por aquí. Por si acaso. Bien. Y una por aquí. Si, mi señor. Muy bien. Odio trabajar con esta gente. ¿Eminencia? ¿Eminencia? Eso lo decían los elfos, ¿no? Los elfos en el Warcraft 2. Quiero recordar. Esa es una de sus frases. De la unidad. Bien. Este hechizo no le afecta a las unidades mecánicas. La humanidad está en peligro. Que la justicia haga su trabajo. Seguro que la humanidad está en peligro porque... Yo la veo más segura ahora que nunca. Ya era un arma. Por fin. Cuidado esto. Casi llegamos al 90% de reducción de daño. El 90%. Eso es casi como tener armadura divina. Eso es casi armadura divina, literalmente. Vamos así. Pin, pam. Ador imagínate. con esta agente. Ya era un enemigo, y eso puede provocar que el golpe, que no es más básico de lo que puede dar, porque ocurre. Si atacan más rápido de tu animación de ataque, puede hacer caso de que no te hagas un punto de la velocidad de ataque que no afecte. Si, si, estoy en ello. Pues esa animación de ataque, por mucha velocidad de ataque que él tenga, depende solamente de la velocidad de la animación, porque no se puede mejorar más la velocidad de ataque. Por tanto, no golpea tan rápido como podría golpear a un héroe que tiene una animación de ataque más ligero, por decirlo así, como puede ser el maestro de las espadas, que ese sí tiene una animación de ataque más rápido, se le nota, y puede spamear muchísimo el ataque, igual que los arqueos, las unidades a distancia. Bien, lo de melee depende de algunos, que si les cuesta, pero esto ya es tema de diseño, de... y... y no se puede arreglar tan fácilmente. O haces todos los melees con ataque speed, con velocidad de ataque, o... o eso, no los haces. O los haces algunos sí, otros no. Al final en esta campaña no he spameado unidades aéreas porque no me las han dado, no os podéis quejar. La humanidad está en peligro. Bueno, cuando las tenia con los de nada, no es verdad. Es que no me haces nada, no me haces nada cuando me pongo en avatar, menos todavía, menos me haces todavía. Ahora que he limpiado todas las bases, ya mi base está a salvo. Puedo dedicarme simplemente a... a destrozar, no muertos por todos lados. Y pingüinos también. ¿Por qué? ¿Porque si? ¿A que si? Acaba con el... Ya era hora de dividirte por fin. Ahí, pingüino menos en el mundo. Vamos a poner unas casitas aquí. Para que haga bulto el caso de que me ataque. Vamos a limpiar por aquí, ahora. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Si, si, estoy en ellos. Suena como el grito a Bufo, Bufar Selaña. Ya era hora, perfecto versANTAS. Para que necesito que me protejan a Gaito si no me van ha bajar la vida entera, no? Por si acaso me vamos a guardar por si sale algo raro. A ver voy a hacer... Gaito activa el obelisco, tiene toda la armadura y la vida que tiene de base, y no le hacen nada. Vas harta, como te vas a cagar harta. Aquí llega un héroe de la humanidad chetadísimo, muy chetado. Demasiado chetado diría yo. Añadiría. Quizás el creador de la campaña se pasó un poquito con Gaito. Eso es el que suba un stack cada vez que mate. O a lo mejor, el obelisco está activado ahora, y bajo nuestro control. Sin embargo, es probable que los muertos intenten quitárnoslo. Debemos defender este punto a toda costa. Los humanos hemos de permanecer nidos. Exacto. ¿Quién lo va a quitar? Hay más bases por si hay. Vamos a limpiarlas todas. ¡Ah, por fin! Vamos a limpiar todo el mapa, si es necesario. Ya es hora. ¡Ataca con nuestras fuerzas! Exacto. Aquí hay más bases de muertos vivientes y las limpiamos enteras. Ya es hora. ¡Ataca con nuestras fuerzas! Exacto. Aquí hay más muertos. Vamos a hacer el trabajo. Venga, 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 venga. Perfecto para mis cuerpos. Esta la investigación es nuestra foundational dinámica. Al apuntó en la hernipea y a su관 onboarding hopas no Amazonuella sea perfecta. Estamos acostumbrados aquí. Ahí están. Todo el mundo ahí. Vamos, un centro atrapada con nuestras fuerzas. етрico y atrás. Y aquí arriba. Ya hemos llegado al 90%, pero creo que la razón es la batalla, que nos da 5 de armadura, creo. No, 20, algo. Sí, 5 de bonificación de armadura. Y yo contando con la pasiva de Gaito, eh. La pasiva de Paladín. Que da 4 de armadura, 4 con 5, creo que lo recordad. Perfecto para que... No va a poner aquí las décimas, va a poner 4 puntos. 4 y punto. Vamos a limpiar todas las bases. Eh, aquí hay Nagas. Ah, esto solo es una base de los muertos. Ah, por fin. Ya era hora. Los humanos hemos de permanecer unidos. Y bien, ¿a qué esperas? Se me metió solo, Gaito. No te metas solo. Sí, señor. Pues ya está, señores. Quiero más que os diga. Me lo he currado, eh. Me lo he currado. Mira que al principio estaba jodido. Porque me acosaban por todos lados. Pero ya está. Ahora soy el que tengo el bando aquí. Tengo el control. El poder. Tengo el poder. Y bien, ¿a qué esperas? Bien. Vamos para allá. Ah, por fin. Bien. Sí, sí, estoy lleno. Tengo curiosidad, eh. Se dan Nagas muertos vivientes. Vamos a guardar por si acaso. Me ocurre algo. Que sé por... Por qué motivo. Si que sé, solamente tengo que vería el obelisco y ya está. Y bien, ¿a qué esperas? Bien. Son Nagas normales. Los humanos hemos de permanecer unidos. Y bien, ¿a qué esperas? La humanidad está en peligro. Y bien, ¿a qué esperas? Y bien, ¿a qué esperas? Perfecto para mis propósitos. No estoy dudando de qué hacen aquí los Nagas. Bien. Investigación finalizada. ¿Y cómo me están quitando los obeliscos? ¿Quién? Ah, claro, no se ve. La humanidad está en peligro. Pues habrá que hacer limpieza, sí o sí. Limpieza total. Sí, sí, estoy en ello. Todas las bases que yo vea que me estén molestando las quito. Ya era hora. Sí, sí, estoy en ello. Ah, por fin. Esto seguro. Y bien, ¿a qué esperas? Bien. Pero aquí llega Gaditos. El ver... El ver... El ver... Gaditos. Uff. Los humanos hemos de permanecer unidos. Nada, nada, nada. No vayáis, no vayáis. Perfecto para mis propósitos. Ya de paso, si el que esté aquí hasta actuar del vídeo, pues quede aquí a ti, que os suscribáis para tener más episodios y más campañas de Warcasts Clásicos. En fin de cuentas, se agradece traerlas. Y hace falta en la comunidad. Y que le deis a like o a me gusta a los vídeos para que le deis más apoyo al contenido del canal. Y así me motive más a traer más vídeos cuanto antes. Y es que nos ayuda. Perfecto para mis propósitos. Y bien, ¿a qué esperas? Sí, sí, estoy en ello. Sí, sí, estoy en ello. Los humanos hemos de permanecer unidos. Ya era hora. Sí, sí, estoy en ello. Vamos. Investigación finalizada. Limpito. Ah, por fin. Me la han retomado otra vez. Perfecto para mis propósitos. Si es porque me alejo, no tengo nada ahí que lo esté defendiendo, cosas así. Que la justicia haga su trabajo. Es que da igual. Mira, mira, mira. ¿Qué me estás haciendo? ¿Dos te daño? Bueno, inhabilita la regeneración. Por lo que ves. La regeneración es más nadie de vida mientras estás haciendo esto. Curioso. Pero igualmente, ¿qué? Noventa por ciento de mitigación de daño. Veintisiete es... Noventa por ciento de veintisiete. Quizás es dos. Dos de daño con mucho que me estás haciendo. Como se puede ver. Dos, uno. Depende. Uno de daño, uno de daño. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es esa? Esto es mi oda. Perfecto para mis propósitos. Oye, que aquí tiene que haber bases. Más bases. Aparte de la que está aquí. Que voy a limpiarla si puedo. Si no... Creo que no, porque está tomada por culo. Ah, por fin. Bien. Perfecto para mis propósitos. Vamos a ver. Que hay más miserables. Unidades. Y bien. ¿A qué esperas? Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. La humanidad está en peligro. Ah, por fin. ¿Puedo atacar esta base? No. A medida que va a venir hasta aquí, ya está separada. Si así... Ya era hora. Simplemente seguimos por aquí. Limpiamos lo que vemos. Seguimos para adelante. No hay propósitos. He construido una... Dejo a los caballos por aquí. Para saber quién es el jodido que me está quitando las cosas. Los naga de mierda afuera. Bien. Gracias por ver... Si a vosotros nada, ya gaitos pudo quitarse encima de los elfos. Los humanos hemos de permanecer unidos. La humanidad está en peligro. ¿A qué encuentras a los elfos también? Los humanos hemos de preparar líos. Ya era hora. Sí, sí, estoy en ello. Se recaptura otra vez los obeliscos, pero no sé por qué y qué motivo. La humanidad está en peligro. Ah, por fin. Tengo que tener una unidad o algo, un edificio para que se mantenga como capturado. Voy a hacer lo siguiente. Voy a traer a Gadito y vamos a conquistar ya todo, todos los obeliscos. Y ya que estamos, ahí sí. Te da people, porque ya a fin de cuentas no queda más. Ay, lo escribí mal. Ahí sí, te da people. Veo gente muerta. A ver. Ah, pues sí. Spamean. Ah, spamean unidades. Si spamean unidades, esto sería un problema. Y aquí está la otra base que no podemos visitar. O spamean o las traen con esto. No podemos. Como podéis ver, un lago los sepade. Ellos tienen vals barcasas voladoras. Y aquí está el trono de hielo. La humanidad está en peligro. ¿Qué? ¿Y bien? ¿A qué esperas? Sí, sí. Estoy en ello. ¿Más trabajo? Muy bien. Bien. La humanidad está en peligro. Bien. Pues sí, espamean. Los humanos hemos de permanecer nidos. Sí, sí. Estoy en ello. ¿Qué creíais? ¿Que me iba ya? Ja, 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 ja. A tus órdenes. Oh, niña. La humanidad es la gente. Tiene gente. Oh, lorlis. La humanidad está en peligro. Toma, cabra. Toma, cabra. Sí, sí. Estoy en ello. Ah, por fin. Ah, por fin. Ah, por fin. Ah, por fin. Me voy. Sí. La humanidad está en peligro. Sí, sí. Estoy en ello. Ah, sí, sí. Estoy en ello. No lo veo. 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 Tenemos no sé cuántas minas, ¿sabes? Y bien. ¿A qué esperas? Como si me duele en el arma. Ya está. Que más quede ahí. Pim. Pa. Toma. Ah. Baja de esta gente. Lo juro. Tengo miedo, es que tengo miedo. Yo me perro, pero vamos a ver, vamos a probar. Muy bien. Si es porque tenía que esperar a que me atacase esa oleada, me la destruyo y después sigo para adelante. Si aparece otra oleada aquí entonces es que tengo problemas. Tengo que usar el truco porque Gaiton es el único que puede destruir todo eso y no puede estar en todos lados. Ya era hora. ¿Y bien? ¿A qué esperas? Los humanos hemos de permanecer nidos. Ya hemos terminado. Bien. Por fin. Bien. Si es que viene. ¿A qué esperas? La humanidad está en peligro. Actualización completada. Voy a esperar un momento a ver si viene. Si es mi hipótesis correcta. Edificio terminado. Si. Bien. ¿A qué esperas? No aparece. No aparece. Ah, por fin. ¿Por qué me cargué al Edoe? ¿Puedes caminar? Ah, no, no puedes. ¿Eminencia? Parece que me los he descargado. Odio trabajar con esto. Cuando me cargué al Edoe ya no aparecen más, ¿no? Bien, bien, bien. Eso es bueno. Venga. Tiene falta poco. No, 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 no. Shhh. 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 Vuelve, 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 vuelve. 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 Iviao Ayvi. Vuelve. 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 Tienes ganar. Cambaj. жbue. Ya era hora. Estamos subiendo, como lleguemos a lo... no se puede llegar al 100%, se llegará al 99%, porque 100% de ignorancia de daño es no hacerte nada de daño, literalmente. Perfecto para mis propósitos. La he defendido, pero no había Edo aquí. Me voy... y no habrá más. Sí, miro. No tengo una jerarquista, no sé si... Voy a irme. Si respawnes otra vez, que sí o sí tienes que tener algo ahí para... yo qué sé. Dar por sentado de que lo estás protegiendo. O si es que cada vez que lo capturas, respawnes a un ejército de muertos vivientes en el que tú tienes que destruirlo para después pasar al siguiente. Y no lo cogí bien, que puede ser el caso. Igualmente voy a enviar aquí al tío este y voy a construir torretas. Que eso es una mierda, porque fíjate cuenta esta torreta no va a defender la oleada esta que me viene siempre. Esto es algo. Por si acaso, voy a quitarme el mío en el cuerpo. Estos pobres, no pueden hacer nada. Tengo ya 600 de daño de caos. Ah, por si. Sí, sí, estoy bien. Perfecto para mis propósitos. Sí, sí, estoy en ello. Bestia humana. Bien. Vale, vale, es que lo captura y viene una oleada. Nos cargamos esa oleada y seguimos. Es a eso que no lo cogí bien. Y nada, así ya vamos a acabar ya con la campaña, porque si matamos al rey de Sanime, ¿qué queda? ¿Hemos destruido los elfos? Bueno, no nos hemos destruido los elfos, nos hemos tenido que largar de allí los elfos nocturnos. Quizá volvamos allí y hagamos limpieza total. Pero ya con la humanidad unida, toda la humanidad unida, bajo un mismo estandarte, el estandarte del Horda Ego, de nuestro querido rey Gaditos. Perfecto para mis propósitos. Porque habrá segundo y tercero. Como tiene que ser. Por la gloria de la humanidad. Vamos a joder todo ya, no queda otra. Vamos a esperar la oleada. Y vamos a la siguiente y terminamos. Venga, 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 venga. Y luego de que aparece me lo cargué. Y es el único que tenía. Si. Al final aquí no, para que no existan unidad. Tengo Gaditos. ¿Para que más? ¿A que si Gaditos? Si, si, estoy en ello. Y que claro quien manda aquí. Vale, esperad. Viene aquí. Y bien, aquí es Pes. Los clientes. Y les llega el terror. Forma de... Hombre bigotudo montado a caballo. Vamos ya dice Pasu. Aquí... Si el jodido es inmune a la magia y no jode. Toma. 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 Y limpito. Ya seguimos pa'lante. Aquí no pasa nada. Por el rey Gaditos, exacto. Por el rey Gaditos. Gaditos primero. Vení, vení. Comer rabo. Comer rabo. Si me gusta. De uno en uno. O todo para ver, me la suda. ¡Ah, por fin! ¡Marí! ¡Mamor escudia! Perfecto para mis propósitos. Los humanos hemos de permanecer nidos. Que la justicia haga su trabajo. ¡Bestia humana! Ya era hora. Cien viniendo. Ya lo que queda es destruir esto y el obelisco. ¡Bien! Bueno, ya está. Y bien. ¡Aquí espesa! Edificio terminado. ¿Qué es eso? Sí, señor. Venga, vete ahí a coger un finalizado. ¿Qué? Muy bien. Mata al pingüino. Es la clave. ¡No huyas! ¿Qué es eso? No huyas. Bien. Vamos a guardar, por si que se va a pasar. ¿Qué pasó ya? Los humanos hemos de permanecer nidos. Llegó la oda. ¡Hartas! ¡Pero ahora! ¡Dala a cada! ¡Lo he hecho! ¡La cama del trono está abierta! ¡Allá que voy! ¡Uff! Esto hay que verlo. Esto hay que verlo, no hay que perdérselo. Epílogo. ¡Invencible! Momentos después, en el trono helado, dos hombres, un destino. Pegarse de madrazos y sólo un rey gobernará para siempre. Sólo uno saldrá victorioso de este combate épico por la humanidad o por los muertos vivientes, como quieran verlo. ¡Hasta la오da! ¡Ay! Laos. No tieneова, aquí sí, el rey amarillo. ¡Ha! Llevalo ahí. Así que... ¡Eres el rey exánime! ¡Has esperado mucho tiempo este día! Estoy bebido, estoy muy noble. Todavía no se despertó. Ojo... Y ahora se despertó. ¡Así que... La... cadeada justicia de la luz ha llegado finalmente. ¿Debo dejar a Frostmour y lanzarme a su merced? ¡La humanidad exige justicia! Sal, cobarde, y responde por tus crímenes. ¿Hablas de justicia? ¿De cobardía? Demostraré la justicia de la tumba, y el verdadero significado del miedo. ¡Basta de hablar! ¡Ve a poner un poco, feo hijo de...! Feo hijo de... ¿A ver, tengo mis gestas? ¿Y bien? ¿A qué esperas? ¡Los manos hemos de permanecer unidos! Vamos a guardar por si que sea. Esto no tiene ninguna gracia, es que no tengo que hacer nada. ¿Quieres que me ponga un poco más chu... es que no tengo que hacer nada? Ya está. Si quieres, me pongo a hacer un poquito aquí de más, y hay cosas así, y me chiste un poquito más, y... Me pongo a destruir todo lo que hay al lado, pero es que... ¿Qué es que se ha quedado? ¡Aquí! ¡Aquí! A ver que se vea bien. ¡Que se vea bien! ¡Toma! ¡Imposible! ¡Rey Yardas! ¡Padre! ¿Se ha acabado? ¡Por fin! ¡Ningún rey gobierna para siempre, hijo mío! ¡Veo! ¡Veo! ¡Solos cuidar! ¡Anten mí! ¡Sin el mando de su amo el inquieto Azote se convirtió en una amenaza mayor para este mundo! ¡Siempre debe haber un rey exánime! ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Debo estar alucinando! ¡Tantas pesadillas comenzabas por este casco maldito! ¡Tengo que destruirlo! ¿Qué pasó? ¿Por qué explota a la gente? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué explota a la gente? ¿Qué pasó? ¿Por qué explota a la gente? ¿Por qué? ¡Lorda Edon! ¿Destruida? ... ¿En Teda? ¿Pilas de cadáveres? ¿Ríos de sangre? ¡Ugh! ¿Quedan esas visiones? Este lugar está maldito, tengo que destruir este casco y salir de aquí. Pero... ¿Y si te las tenías razón? ¿Y si esa visión es una especie de pertencia de que algo mal ocurriría si lo destruyo? En mi estilo, convertirme en el carcelero de los muertos es una elección difícil. ¡Uuuuh! Tenemos dos finales. O tomas el casco o destruyes el casco. Ya sabéis que ocurre en la línea original de la historia de World of War, que pasa cuando se destruyó el casco. Y cuando no se destruyó. Por lo tanto, yo... hemos sudado, sudó y lágrimas, pero ha llegado el momento de los muertos vivientes. Ha llegado a la Oda a destruir al azote, aun con lo que desencadenaremos. Destruir el casco. Va, el rey de Samin está tratando de engañarme. No voy a correr ningún riesgo. ¡Esto termina Oda! ¡Corre! ¿Por qué se han detenido? ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Acabad con ellos! Con el rey de Samin muertos, los dos muertos fueron derrotados. El rey Gaito decidió ignorar el juicio de Tena, pensando que era el rey de Samin quien estaba engañándolo. De este modo, los humanos acababan con todos los muertos vivientes que quedaban, asegurando que la humanidad sea apoderada de todo el mundo. Vamos a hacer aquí un imperio de la opadía, como Dios manda. ¡Continuará! Y se acabó. Y esto ha sido el epílogo de la campaña personalizada de Gaitos. Espero que os haya encantado, pero ya que estamos, estamos en el final y era facilito, vamos a ver que pasa si tomo el casco. Para que lo tengáis ahí de referencia, para que sepáis los dos finales. En esta campaña al menos parece que puedo tomar esas dos decisiones. Así que vamos a ver una vez más como le reventamos la boca a Artas, y vemos el final malo. Yo cogió el final bueno, que era que destruimos el casco. A ver Artas, no te me pongas chulito, eh. No te me pongas chulito, a Artas, a Artas, que aunque las unidades sean invulnerables, es que yo te ataco primero. Toma. Toma. Soy invulnerable, pero el disipar no, eh. Toma. Ya era hora. Toma. ¡Pimba! ¡Imposible! Otra vez. Alto. ¡Ti do diiii! ¡Padre! ¿Por qué estamos aquí de nuevo? Porque un giligui... ... decidió volver a cargar la partida. ¿Y por qué motivo? Porque quiere ver el otro final, así que aca ya y vamos a ver ese final de una jodida vez. Como tiene que ser, ¿verdad gaditos? Aquí mando yo. Y si no os gusta, pues... ¡Modíos! Quedaos bien muertos ahora. Vamos a ver... Si se supone que si destruyo el casco la humanidad se salva... Si cojo el casco y me convierto yo mismo en el rey Lich... Es el rey Lich... Como explotan ahí... Un río de sangre... Pilas de cadáveres... Todo el horario incendiado, arrasado... ¿Será porque viene Shadowlands? En la siguiente campaña... La siguiente parte de la campaña de gaditos... Cuando la haga el creador... Quedan esas visiones... El rey Lich... Lo voy a destruir el casco y salir de aquí... ¿Pedooo? ¿Y si no lo hago? ¿Qué pasa? Pues vamos a ver la oda... No voy a destruir el casco y salir de aquí... ¿Pedooo? No puedes confiar en sus juicios. Si eso significa que el mundo se llama Segudo, entonces que así sea. ¿Por qué se han detenido? Yo sirvo a los humanos. No es tan malo. Si ahora él tiene el control total de los muertos. Con el reyes anime muerto, otro ocupa su lugar. El rey Gaiton decidió confiar en el juicio de Ena y asumió la carga de convertirse en el nuevo reyes anime, asegurándose que los no muertos mantenga el control. De este modo, los no muertos y los humanos se convierten en aliados, y ahora trabajan juntos para reconstruir su reino. Continuará. Ah, debe ser. Muy bonito. A mí me gustaba más el otro final. En el que vamos a crear un imperio a la humanidad, conquistaremos todo hacedo, destruiremos toda la raza y la someteremos a la voluntad de la humanidad. Porque así lo exige nuestro rey, racista, opresor, machista y amado rey Gaitos. Y bueno, esto ha sido todo, este ha sido el fin de la campaña personalizada de Gaitos. Si os ha gustado, dadle un me gusta, comentad que os ha parecido y suscribíos para más campañas personalizadas de Warcraft 3 Clásico. Sin más, muchas gracias a todos y adiós.